Buenas noches y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal gente, bienvenidos de vuelta, hoy estamos en Pokémon Showdown porque ya un torneo que subí en los cuartos de finales y semifinales hace dos meses Pues por fin podemos anunciar que vamos a jugar la final, hoy voy a jugar contra SuperCentillaHD o Miguel, puede saludar Buena, buena, buena Y al igual que en las otras partidas pues va a ser al mejor de tres y el primero que, bueno, o el primero que gane dos Y si ganamos dos seguidas, luego ya depende del otro si quiere jugar la tercera En fin, mucha suerte y que gane el mejor Vale, ahí vamos Ahora nos vemos Vale chicos, pues abrimos con un dribbling contra un suopat, uff, cuidado Esta bestia que tenemos delante, que parece súper tranquilito y tal, tiene simple un paz mental, me puede suipear a todo el equipo, así que mucho cuidado Es muy importante quitárselo del camino y no sé cómo hacerlo 204, tengo un burden, es decir, que voy a ser más rápido que él en cuanto me meta una hostia Porque entiendo que mi dribbling será capaz de aguantar un hit Así que lo que voy a hacer va a ser tenerme un Calm Mind No sé lo que puede hacer él, vamos allá Me cambia a Darmanitan de Galar, tipo hielo, vale Cuidado, eh, porque puede meter hostias como panes Hay que tener cuidado porque sobre todo es un Pokémon que mete muy fuerte Y tiene mucho ataque físico, así que creo que le voy a meter un Strength Up Nunca me sé, no me sé el nombre del ataque en español, vale Flair Bleach, lo aguanto de puta madre Así me salta en un burden, ahora soy la hostia de rápido, le meto un Strength Up Me curo toda la vida y estamos en una posición brillante Vamos a meternos otro paz mental y podemos volver a chetarnos Mete a Aurorus, lógico, la verdad, no os lo voy a negar Me puedo meter una buena hostia Estoy muy bien de defensa especial, no sé por qué parte ataca este hombre Y tengo... o sea, soy muy rápido Entonces entiendo que aguantaré un hit Lo que pasa es que si es atacante físico, no lo voy a hacer Soy más rápido seguro, vamos con... El ataco Voy a atacarle, Shadow Wall, vamos a ver cuánto le quito Vale, casi mitad de vida Y ataca por la parte especial Por la parte especial ataca, vale Hay que tener cuidado, eh Eh, creo que es momento... es que es tipo hielo, tío Ese es el problema, el Hyper Voice es de tipo hielo Entonces... Voy a meterle un Strength Up, a ver cuánto me curo Supongo que lo suficiente para aguantarlo Sí, vale Es que lo he jugado muy mal este inicio Lo he jugado muy mal Vamos con Shadow Ball Vamos a dejar que muera Driflim Qué mal lo he jugado Ahora me da rabia porque creo que Driflim Lo podríamos haber aprovechado mucho Y ese Suobat en cuanto entre va a tener Vía libre para suivearme todo lo que quiera Porque ahora mismo tengo pocos Pokémon Que puedan de verdad con ese Suobat En el caso de que se ocurra En el caso de que se buffe, naturalmente Vamos con Durant El tipo hielo creo que lo resistimos siendo tipo cero Esa parte no me la sé muy bien de la tabla de tipos Tampoco sé si se va a curar O sea, si se va a cambiar o algo Así que voy a meterme un Home Creo que voy a meter un... ¿Cómo se me está la que tiene? Vale, me saca Cursola Yo me he metido un Afilagarras Joder, que no me salía Cuidado con Cursola que es un buen tanque Vamos con... Es que me va a querer quemar Creo que voy a hacer el Iron Head A ver si le retrocedo Vamos allá Me tira el Dinamax ya A ver si le retrocedo Perish Body Hostia, la habilidad esta que es la polla Vale, cuidado Durant, has pillado Vamos Vamos con Iron Head Max Ward ¿Quiere durar otro turno? Es verdad que si me tiras el Dinamax Podría aguantar otro turno Pero no tiene mucho sentido Recordamos que esto es al mejor de 3 Así que si queremos Tenemos que ganar 3 Me cambia Duraludon Me cambia Eso no me lo esperaba Pues Duraludon Me mata Está claro Voy a sacar a Dugtrio Hostia, que raro Que no deje morir a este hombre Os lo juro Voy a tirarle un Terremoto a este Duraludon Y ya está A ver, me voy a cambiar a este Yo probablemente me lo cambie Si me lo mete Le meto un Stone Edge Me lo voy a jugar Terremoto Terremoto y muere Vámonos Duraludon Cuidado porque es que llega a Giga Maxizar Lo que no puede Espera, no puede Se me había olvidado Pero podía meter muy duro Duraludon O sea que me alegro de haberme lo quitado ya Noctowel Vale, 173 de velocidad Yo soy bastante más rápido Voy a intentar Podría intentar meterme un sustituto Porque no sé lo que me quiere hacer este Noctowel Así que voy a Meterme un sustituto A ver qué me hace Nasty Plot Vale Pues he entrado bien Porque si no fallo el Stone Edge Debería matarlo De dos Vamos a caer Stone Edge Vale, si le mato de dos Si no fallo Ejejes Si no fallo este Noctowel Está fuera Fallo No me lo puedo creer, tío Vale, se tira Rust No me lo puedo creer Que haya fallado en este momento, tío Justo en este momento Cuidado porque Noctowel es potencia Tengo Pokémon más rápidos que él Lo cual me hace verlo bien Pero es que quiero Guardarme a este Pokémon Para poder tener algo contra Suobat Además Suobat es que es la hostia de rápido, tío Vamos con el Dinamax Creo que sí que es momento de meterse al Dinamax, chicos Vamos con Dinamax y Max Rockfall A ver si lo mato Mátalo, por favor, eh Mátalo, por favor, Doctrio No lo mato, tío No lo mato, macho Vale, pero aguanto No me quemes No me quema Vale, vale, vale Este Noctowel está fuera Claro, no pueden huir los Pokémon que tenga delante Doctrio Tiene Tramparena Lo cual es interesante Además que ahora mismo estoy con la mierda esta No sé cómo se llama la Tormenta Arena Y estoy más o menos cómodo, yo creo Cae Noctowel Vamos a empate Es que mi miedo es Suobat, tío Sé que los otros también pueden pegar muy duro Pero mi verdadero miedo Es este hombre Este de aquí Me mata de un Hit Eso está claro Así que voy a meter un Max Rockfall A ver si soy capaz de meterle una hostia Antes de irme A ver si lo hace mal Yo qué sé Y no me mata por lo que sea Hitwave Lo aguanto, no me lo puedo creer Y me subo el ataque Mátalo Como mates a Suobat te la sacas Vámonos No me lo puedo creer Que tengo una valla Que tenía una valla Para que cuando me bajen mucho la vida Me suba el ataque Increíble Soy más rápido que todo Lo que entre se lleva una hostia más de Doctrio Ojo al MVP, eh Y no es a Lola Ojo a Doctrio, MVP Darmanitan de Calar Eh, Stone Edge No sé si te da algo de prioridad Y si no Te puedes ir con la cabeza bien alta Doctrio Te la has sacado Si no llegas a fallar ese Rocafilada contra el Nocturne Es más rápido, lol Es Scarf No jodas Vamos con Machamp Machamp Eh Machamp Que de Voy a hacerle puño bala A lo que entre Porque igual El prevé el ataque De tipo Lucha y me cambia A Cursola Así que voy a hacer Bullet Punch Vale, sí Lo ha previsto Bullet Punch Ahí estamos Fantástico Está done Este Cursola está done, chicos Me quemo No importa porque tengo agallas Bullet Punch Lo estoy jugando Le estoy previendo Todo lo que va a hacer En la mayoría de casos Y la over predict Me está saliendo Ahora mismo El problema es que Machamp Es muy lento Pero sus dos Pokémon Reciben un Ostión De Close Combat Close Combat Estoy con agallas 390 de ataque físico A lo que de lo mato O sea, las cosas como son ¿Soy más rápido que Aurorus? No Cuidado Flair Blitz Lo aguanto con el pecho Chaval Edu Miedo de Pokémon Joden Adventures No sé ¿Qué me quedan? Hostias Es que los dos que me quedan Tú contra el Aurorus Están en la mierda Creo que voy a sacar a otro Para dejarlo morir Y luego intentar entrar con Machamp A meter Ah, no Está jodidísimo Bullet Punch Bullet Punch Vámonos GG, chicos Ganamos la primera GG 1-0 Vale Segunda Abrimos con un Cekrom LOL Contra un Bronsong ¿Qué tengo de equipo? Hostias, tú O sea, estoy teniendo unos equipazos No me puedo quejar en ese aspecto Vale, puedo con Bronsong No sé qué puede tener para un Cekrom No sé qué puede tener Para un Cekrom Que tengo Loomberry ¿Eso qué es? Creo que me cura cualquier tipo de cambio de estado Puede ser No lo sé Vamos con Dragon Dance Creo que este Bronsong No nos puede hacer gran cosa Frente a un Cekrom Igual meterse un sustituto Es incluso más inteligente Que Dragon Dance Creo que sí Voy a meterme un sustituto Porque no cambia Steel Rock me mete Vale Si soy capaz de buffarme Y empezar a pegar durísimo Con Cekrom Solo puede Que me sweepee A todo el Hostia que tiene Ezco Eso sí que no lo sabía Tiene terremoto Pero tengo 215 De defensa física Y un Bronsong Que yo sepa mucho No pega por esa parte Tengo 387 De ataque Y 258 De velocidad Vamos con Bolt Strike Me dinamaxiza Fallo Y Max Quake No me mata No me mata Hostias Este fallo me acaba de putear No me sale rentable Ahora mismo Tirarme el Dinamax Para nada Voy a meterle el Bolt Strike Y Cekrom se va a ir Porque es que no Crítico Bueno me gusta Max Quake He tenido muy mala suerte aquí Porque si llego a acertarlo Mierda tío Me he jodido mucho Vamos a ser inteligentes Bronsong Acero Psíquico Supongo que tendrá Uno de cada tipo Y luego tiene Y luego es tipo Psíquico ¿Cómo puedo quitar Esta mierda Que me ha metido tío? Porque es que tengo Este Pokémon Me va a quitar La mitad de la vida Bueno Más uno O sea puede entrar dos veces Siempre que no reciba daño Y luego tenemos a Ibelta Que también recibe un daño bestial Malamar Hostia Malamar Es potencia Malamar es mucha potencia Ahora que lo pienso Hostias Vamos con Malamar Lol No había caído Claro Este tío Si meto Si meto Superpower Y me subo ataque físico Y defensa física Puedo meter unos hostiones Superpower Vale No le quito nada Pero me subo el ataque Y la defensa física Así sí Max Quake Crítico Crítico Cago en la hostia Vale Vamos Que tengo Leftovers Pero tengo Sleep Talk Pues está bien Vamos con Superpower Cada vez voy a quitar más Crítico Perdón Perdón Es que le he metido dos críticos Aquí estoy teniendo bastante suerte Hemos conseguido tumbar a Bronson Que me pute un montón A ver si fue el Ball Strike ese Pero bueno Porque si lo llego a acertar Quizás me hubiera planteado el cambiarle Pero bueno A ver que nos saca ahora Nos saca a Giratina Hostias Tengo knockoff Hostia Tengo knockoff Soy más rápido Y le puedo meter un hostión de cojones Porque va a tener objeto Hostia Con 414 ataque físico Knockoff Madre mía Malamar Malamar chaval Increíble Vaya leche le he metido Fuera Giratina Fuera un peligro increíble Que tenían en su equipo Vámonos Malamar Ha tumbado dos Menos Creo que he hecho muy bien En no querer ser Hijo de puta Y meterle directamente un hostión al Bronson Y usar Superpower En vez de knockoff U-Turn Lo aguanto es por 4 Pero me he subido la defensa física Así que lo aguanto Espero ser más rápido que lo que entre Si soy más rápido que lo que entra No soy más rápido Mierda Vale se llevo un hostión crítico Estoy metiendo una cantidad de críticos Que no me los cronillo ¿Por qué la ataque al Andorrus? Especial o físico Creo que era el momento de meterse al Dinamax Chicos Él lo ha gastado Él lo ha gastado Lo ha gastado en Bronson Creo que es el momento de meterse al Dinamax Intentar aguantar un ataque de ese al Andorrus Y meterle el hostión de mi vida Bueno espera Max Darkness o no Max Darkness Igual meter un knockoff Es más interesante Porque voy por esta No sé qué hacer No voy a intentar meterme el descanso No lo aguanto Vale Igual Ahora igual me arrepiento de ello Pero bueno Tengo algo de tipo hielo Para tú Hostia Así como tú muevas este hombre A ver tiene muy poca vida ahora mismo 187 Tengo que sacar algo más rápido Este no es una buena opción Este sí Tiene mucha defensa especial O sea que va a aguantar bien Lo que nos haga hasta el Andorrus El tema es que se va a meter un hostión Contra las Buas Vamos con nivel tal Tengo igual de ataque físico y especial Soy más rápido Por lo que Hurricane Cambie o no Es un hostión 70 de presión Por favor No falles Te lo pido Por favor No falles Rock Slide Es ¿Cómo? Porque es más rápido 185 Ah mierda No he visto bien la velocidad Había leído más Me he fijado en la defensa especial Y he pensado que era La velocidad Hostia Vaya fail Vale me saca Persian Me va a hacer you turn otra vez Así que voy a meter Sucker Punch Sucker Punch Le quito un 42 Que para mí es un huevo Play Rough No me importa Kai Beltal Y vamos con Roserith Que a ese ataque tipo hada En concreto Pues lo aguantará bien Entiendo Vamos con Roserith No sé que me puede meter Delante de Roserith Pero yo puedo meter directamente Un Sleep Powder Y dormir a lo que entre Delmice Me cago en Tenía que tener un Delmice Justo Oh shit Me va a hacer el ataque este Tipo a cero Que no te deja huir Seguramente Es más rápido No Es más rápido tampoco Que Centiskorch Vamos con Centiskorch Se va a recibir una hostión De esta mierda Pero ¿No? ¿Cómo? Heavy Duty Boots No me lo puedo creer Vámonos Que tiene Heavy Duty Boots Perfecto Perfecto Que me ha hecho Knock Off Vale me quita No me importa Porque creo que No voy a dejar Que este tío Se vaya otra vez Vámonos con Coil Hay que buffarse ¿Tengo algo para curarme? No Pero Ataque defensa Y Precisión Es que no sé Que le queda aquí Y me da mucha curiosidad Porque además no tengo Una super eficaz Contra ese Persian Aunque está al 58 de vida Vamos con Coil No sé que me puedo hacer Excadril Hostias Excadril Creo que tengo que dinamaxizar Tengo que rezar Porque lo aguante Porque si no es Excadril Me mata Roseide Es Excadril Me mata Snorlax Por el tema de las defensas Voy a dinamaxizar Max Flair Vamos allá Aguanta una avalancha Earthquake Lo aguanta con el pecho Max Flair Fuera No lo aguantas ¿Qué vas a aguantar? ¿Qué vas a aguantar? Vale Fuera Excadril Fantástico Ojo A ver como me tumba A Centiskorch Me va a sacar a Naturalmente a Persian Entiendo Pero Persian No sé que puede venir Para matar un Centiskorch Con la defensa subida Que le ataca por la parte De la defensa física Tiene Karantonya Que no me va a quitar nada Yutun Que no me va a quitar nada Pero no sé Igual tiene Parting Shot Última palabra No lo sé No sé qué me hará Va a ser más rápido Naturalmente Pero espero aguantar Lo que me haga este Persian Y meterlo en un ostión Con Max Flair Ojo Porque ha sido la clave Esta mierda Luego para Para el Delmice En caso de que me cargue la persia Con Centiskorch Voy de puta madre Y en caso de que me lo maten Tengo a Snorlax Con Puño Fuego Yutun Ya está Fuera Fuera Delmice Fuera Delmice No lo va a aguantar Ya os lo voy adelantando Fantástico Y GG Pues ya está Creo que ganó el torneo Chavales Dos meses después Se han dignado a jugar Y creo que ha ganado Max Flair Vais a tener el canal del chico Está en la descripción Naturalmente No creo que lo ponga todos Porque la verdad es que No lo creo Vamos Max Flair Y se acabó el combate Chicos Somos campeones del torneo Ni siquiera me ha hecho falta Sacar al Snorlax Ahora Vaya tela La diferencia era abismal Digo Que cojones He tenido mucho suerte Con los equipos Eso sí Me han tocado Muy buenos Pokémon Yo te lo he dicho Yo lo estaba diciendo Digo Pues GG Bien jugado La verdad es que No ha sido Lo más justo del mundo Pero bueno Así que gente Espero que os haya molado Un montón en el vídeo Si queréis más Partiditas de Sodom Pues siempre podéis dejar Vuestro like Vuestro comentario Vuestra suscripción El próximo día Con un nuevo vídeo Un saludo Chao Adiós Chau 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 Chau